Traemos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Fuerte, Señor, traemos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Vamos la paz, fuerte, Señor, que no te he venido, tuve adentro, me encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en el silencio, y en mis sueños hasta donde estabas tú. Desde la noche, Dios hace siempre gracia, porque puedo dar respuesta de tu amor, me veré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Como no crees en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, como no crees en Dios, si me ha dado la mujer reída, como no crees en Dios, y lo siento en mi pecho a cada instante, en la grisa del niño, por detrás de la vida, de la paz y el perdón, ser amigo, ser amigo, no se sirva en mi presencia, como vosotros, Señor. Son sus dañadas, que ha de tener, restadores, siempre está gritar, son los pastores, que ha de guiar, al mundo, por detrás de la paz, son los amigos, que quise escoger, doy palabras, que intento gritar, son el reino nuevo, que empieza a gritar, justicia, amor, libertad, y amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajero de la vida, de la paz y el perdón, ser amigo, los testigos, de mi resurrección, y llegando mi presencia, con vosotros, con vosotros, con vosotros. Ahora vamos a, así que permanezca, asentado, vamos a, a dar gracias, enseguida, al Señor. A cada lección de gracias, todos, que estaremos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor Jesucristo, hoy que estamos, reunidos ante ti, queremos agradecer, de tus beneficios, a todos, gracias porque estás, con nosotros, por la eucaristía, gracias por la vida, por la fe, todos, te damos gracias, gracias, porque hemos llegado, felizmente, al final de un año escolar. ya, ya avanzados, en los estudios, esta oración, esta reflexión, les puede ayudar. Oración para ser un buen estudiante, Señor, recuérdame con frecuencia, la obligación que tengo de estudiar, hazme responsable, que santifique mi trabajo de estudiante, que prepare bien mi misión en la vida, que sepa agradecer, el privilegio de poder estudiar, que me capacite a conciencia, que haga rendir mi juventud, que haga una buena cementera, una inteligencia, dame humildad, para echarme en cara a la negligencia, con que cumplo a veces mis tareas, dame valentía y constancia, para aprovechar, todos los instantes en el estudio, enséñame a estudiar con método, a leer con reflexión, a consultar a los que saben más, para el día de mañana, ser útil a mis hermanos, y un verdadero dirigente de la humanidad. Amén. Bueno, si de pie, vamos a terminar la santa misión. Vamos a decir todos, le damos gracias Señor, le damos gracias Señor, por todos tus beneficios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, el Señor esté con todos ustedes, con todos los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Vayamos en el amor del Señor, nuestra Eucaristía ha terminado. Enseguida voy a, voy a bendecirlos con el agua bendita, pero, antes ya que esta tierra sea el momento final, nada más, una vez más, felicitarles y, y decirles que, pues les está tocando vivir un tiempo, muy especial, aquí en la parroquia, en este municipio, eh, ustedes saben que, la universidad ya, ya es un hecho, aquí en la, en el municipio de Simapán, y, muchos padres de familia, eh, me han platicado que, pues se les ha abierto el panorama, porque, dicen ahora, es más posible que, que los hijos puedan continuar estudiando, ya que ustedes no tendrán que salir ya, a otros lugares como Querétaro, México, Pachuca, o, otros lugares más lejanos, para poder continuar ya sus estudios, cuando aquí ya no hay, ya no había, las instituciones adecuadas, ustedes, ya van a tener aquí la, la universidad, y creo que esto tiene que ser para ustedes, un aliciente, porque eso implica, en estos tiempos de, pobreza, de tanta carestía, desempleo, esto implica, pues, un ahorro muy grande, para sus padres, para su familia, y que ustedes, aquí a la mano, aquí, a cinco minutos, vayan a tener la universidad, eh, que ese sea un aliciente, y quiero decirles, que la iglesia, también está ahorita participando, los, nosotros los sacerdotes, también, estamos ahorita en diálogo, con, las instituciones del gobierno, ya llevamos, por ejemplo, unas charlas, y, y lo que, lo que, lo que estamos pidiendo en la iglesia, es que, que esta universidad, traiga una educación de calidad, porque ya, la universidad ya está, la universidad, pero que sea una, 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 una educación de calidad, una, educación que se equipale, a la que, se tiene en Pachuca, a la que se tiene en Querétaro, en Guanajuato, en México, y todos, eh, muchas veces van mentalizando, y que, y que, pues a veces esa es la única idea que tienen, creo que el gobierno, ahorita, está, está teniendo cosas importantes, a beneficio de ustedes, en el campo de la educación, ojalá que, aprovechen esas oportunidades, y que, y que ahorita, más que pensar en el, en el, en el, en el vecino país del norte, piensen ahorita en, en, en estudiar, en prepararse, esta bendición es para decirles bien, que les vaya muy bien en la siguiente etapa, que Dios les acompañe, que les siga impulsando, que ustedes les sigan poniendo muchas ganas, y que en sus familias también les sigan apoyando, fuertemente, como hasta ahora. Vamos a apretarles un aplauso fuerte, y enseguida la bendición. los similares del maestro, Vocês estén en sus manos y voy a agradecerles el seguir. Bendice, Señor a esta generación de la escuela secundaria José Duque Guerrero que están terminando esta etapa importante de su vida ayúdales Señor, infóndeles ánimo y optimismo para que puedan seguir adelante por Cristo nuestro Señor pues felicidades y tengan una feliz fiesta de clausura que les vaya bien, extiendan sus manos voy a pasar ahí Eres mi hermano que el alma realmente es amigo que en todo camino y con nada está siempre conmigo aunque eres un hombre y aún eres alma del niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres ya el mente más cierto que no la es incierta en tiempos momentos y difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude encontrar la maldita la reina a la rama de fuerza y de fe que me ha estado todo eso que te digo todo eso que te digo pero es bueno así sentir que eres un gran amigo no necesito ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo no necesito ni decir la 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 tengan una feliz fiesta de clausura que les vaya muy bien a todos ahí bueno 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 ¡Gracias! 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 Hoy, en fil seis, de junio, hace su arribo a este senado, los jóvenes que integran la de la nación XXI, que lleva por nombre las asias premisas, portadores del futuro, y que nos acadrima el distinguido licenciado José Salvador Martín Velero. Le pedimos a todos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aprendan de los fuertes, de los audazios, quienes vencieron a pesar de todo. Pienso, menos en sus problemas, no hacen su trabajo. Recuerden que en el conocimiento hay una fuerza que todo o casi todo puede hacerlo. Reconociéndose más libre que fuerte, llegarán de ser un títere de las circunstancias. Porque ustedes mismos son su destino y nadie puede sustituirles en la construcción del mismo. Decíganse que se impararán en la vida y no piensen en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pero tampoco esperen que una mancha sea realizada por los hombres. La única mancha que existe en el progreso es la discusión de esfuerzo, dedicación y entusiasmo. Triunfe y sean felices. La educación tiene la misión de permitir a todos y de presión hacer que tienen que adaptarse en todo momento a los cambios que la profesora exige. Con la presencia de todos ustedes, vamos a realizar nuestros hombros de la bandera. Comunicándole a las personas que por ahí traen humor a los hombres. Lausión de la Bandera ¡Gracias! 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 Que nos acompañe a los mercados. ¡Gracias! Controfín, alcalde Fernández de Orola de Maralos. ¡Gracias! ¡Gracias! el director de la Escuela Secundaria General de Calderón. El profesor Vicente Sánchez Riancon, director de la Escuela Secundaria General José Juan Montamante. El profesor Vicente Sánchez Rianconante. El profesor Vicente Sánchez Rianconante. El profesor Amigo de J万os Maestros, hebreado Michael Reyes, coordinador regional de la Secretaría del Centro del Centro de Montes. El profesor Amigo de Javier Sánchez Rianconante. Cokelerador de la Federación Municipal. En la secundaria, la licenciada Miguel Aracueta Arrín, Coordenadora Nacional del Desarrollo Social de la Universidad Nacional. A la licenciada José Martínez Rodríguez, en secundaria del Comité de Cáceres de Familia. A la licenciada Miguel Aracueta Arrín, civiles, equivalentes a nuestro presidente de la Comité de Nido de la Generación. A todos los generales. Juegos, compañeros, compañeros, maestros, señoras y señores. Con el enorme encendido, mostró la apertura de clases del 18 de agosto del 2003 y dentro de las obras, a los conocimientos científicos, ha sido complejo. Y está en la verdad de manera en que él es clara, y escucha a los demás, escucha al cuarto y en adelante. Pero ella también tiene su propia historia. Tengo que recibir con las claves a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!